¡Vamos a empezar! ¡Papi, mirá la cámara! ¡Mirá la cámara, papá! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡A ver, papá! ¡Diego, Diego! ¡Ahí no está! ¡Jo, jo, jo! ¿Estás filmando? ¡Guadalupe! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡No, bueno! ¡El pelo! ¡Qué bueno! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está el tic, hay que pagarlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Jajaja! ¡Sin harina! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esto es el asistente! ¡Feliz! ¡Nada! 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 ¡Rambita! ¡Rambita! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, qué bonito! ¡ zastos, Marta! ¡Goliano! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Matías, primogénito, Matías ¡Oh, oh, oh! ¡Oy! ¡Me está pasando gente! ¡Brilo, brilo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias, don Noel! No, eh, disculpame. ¿Quién era? ¡Ah! ¡Sofía! ¡Daniel! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Me quedo la mano pa' acá. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Y esto quién es? ¿De dónde está? ¡Señores! ¡Eh, chauvá! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!